Música ¿Usted como lo hace? Pues yo cuando lo hago, nosotros le licuamos zanahorias Ah, licuadas a las zanahorias Si, eso despesa un poquitín Yo le echo dos galletas saladas, un chile pimiento, un jugo de 8 y licuaba ¿Como Ronald? Dos galletas saladas, un chile pimiento, una mitad de una cebolla Y el chile pimiento y todo licuado, y unas hojitas de cilantro ¿Y usted que le echo ahí? Ahí, ahorita solo tenemos sal y le echamos la cosa de zapata Ahorita le echamos verdura porque a algunas personas les gusta echarle verdura A mi si me gusta con la verdura No, pero este acá, pero por aparte o junto Ahí si que como dicen gusto Ah si, a mi me gusta con la verdura Pero no se si le echa verdura Si verdura Y la verdura Bueno yo creo que aquí vamos a hacer como la... este... No, yo digo que aquí vamos a hacer como Ana María Polo, caso cerrado ¿O que dice usted Audi? Porque al ir a comer en un restaurante de ahí, de... Ahí en el mercado de retarbolados, eso sí Solo cebolla por aparte, picada con cilantro y un poquito de repollo Y solo el caldo de pata nada más Y que tiene que salir un poquito despacito No muy raro, ni... Pero si de verdad, ¿como se llama la nena? Porque chinchín, no... Ay dios que lindo su nombre Si se llama mi hermano Y usted no sabe hacer eso mamá Y hermano Santiago, ¿usted que lo sabe hacer o no sabe ser el caldo de pata? No lo hacía en su casa, ¿como lo hacía? No sé cómo lo hacía, así con verdura Ay dios hermano Santiago Como que no es muy convencido Así con verdura Yo lo que digo, lo más importante es el sabor Sí El sabor Puede ser de una forma, a la larga es el mismo sabor Es cierto Pero al echarle verdura, bueno, le quita sabor también Y hasta el caldo de apertura Solo apertura Lo que pasa que Marín como fue soldadito, eh Se siente un gran chef A ver Aprende bastante, sí Aprende uno bastante bien Pero yo no puedo hacer eso Solo sé que es caldo de pata Que es de pata Papayito Usted lo que sabe es comerlo Comerlo Tortillas Frescos Para adentro Eso es lo bueno Ahorita van a traer el... No se jodió la licuada Van a traerte El licuado, el chile de pimienta Y un jugo de ocho Y sí, es bonito cocinar Fíjese papayito Saber cocinar es bonito En algún momento uno va a necesitar Sí, porque fíjese que el otro día también Eh, vinieron unos suscriptores de San Marcos Pues chicas, se hicieron un caldo de marisco usted Pero que riquísimo Sí, mire yo Mira usted Ajá Bien alegres los dos señores Ahí se pusieron a cocinar Ajá, va Ove Sí 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 Si es bueno Es muy rico el caldo de marisco Le echaron el chile así Eh... Así agarró... Miren mami Así agarró el poco de chile Miren lo le echó a la licuada Y lo dejó a la licuada Es que lo hizo al estilo mexicano A la licuada Por eso es que el también Aquí mirá Ove Porque el que quiere le puede echar el De ese bote de chile que se le echa el caldo de marisco También Es que agarró esa gorda Sí Acá Al que quiere Pero el que no Aquí no estamos Está repicando cebolla Estillazuz Ay Dios papayito Y entonces en que estamos pues No solo a mi No que la use también Ajá Ajá Ay Dios Ellos dicen que no quieren estar sentados Estillazuz y por que No No les gusta dice Yo cebolla si puedo picar ahí Ajá Ajá Lo más fácil Ah bueno ahí hay los cómicos que tiene Ahí ahí está Ahí está la pila No hay problema Mira va las manos Y hermano Santiago qué Ajá Es broma hermano Santiago A mí me gusta bromear Yo se lo me gusta De ver Es que Él hasta tortear fue por ahí Yo puedo tortear también Con la tortilla y yo nada más Yo puedo tortear Aprendí La necesidad gracias No no De todo Cuando estaba pequeño mi mamá Ella torteaba todo el tiempo Y uno miraba Pero usted es solo una choca Ah pero puedo tortear un montón Fíjese que yo tengo un hijo Que él es bien delicado Ok Tiene como dos años Ahí sí que se conchabó Con otros tracos Ustedes lo calentaron Se lo llevaron a trabajar Al otro lado A arrancarse a arrancar a Juntolín Pues en enero se van para allá Ajá Lo que aquí nunca sabía Tenía un trago de café Sabe él hacer Allá fue echar su tortilla Y se hace su comida Ajá Por tortear no cualquier hombre Lo puede hacer Ajá Y no es vergüenza La verdad no Porque es parte de la humildad De uno Es cierto Exacto Uno tiene que ser accesible Fíjese que a nosotros A Ronita aquí Él dice Tía yo le voy a ayudar Hoy yo voy a hacer la comida Nosotros dejamos que hagan la comida Qué bueno Sí Porque me gusta hacerlo Bueno a mí me gusta Sí Eso es lo que se mira Porque como si no era solo ellas Ellas ya como si lo mismo Lo mismo De cambio uno de hombre lo hace Lo hace diferente un poquito Ajá Ajá Me asustás Marín ¿Cambia el sabor tía Susi? Sí Y eso es para chile No papayito Es para que usted coma con su caldo Ajá No Me echando Se va apagando Se ha perdido el techeo Bueno Se ha perdido el techeo Ah ya Aquí viene a terminar de prender Lo que Los que ella no sabía Yo les enseñé Y los que yo no sabía Yo aprendí aquí Él ya aprendió a hacer bastantes cositas Aquí con nosotros Para hacer Ximul de pescado Ronald se pinta Sí Para hacer Ximul pescado Bueno Para hacer Ximul pescado Para hacer caldo de maresco también Te hace así Ah Para hacer caldo de maresco Ya no tardará en llover Porque ya se están levantando las nubes Sí Sí La bendición Los labos ¿Cómo no le buscamos una gabacha a Tony? A Tony ¿Qué? Hablando de Ay Procheas igual Muchacho delgado que ha venido ya De gabacha Ah sí Nuestra gabacha como si De recuerdo la tenemos Alex Alex ¿Quién sacó el curso? Sí Él estaba todavia 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 Pero por eso de la pandemia Ya no estudios Ya no Se hace unos adornos de frutas ¿Lo vienes? Sí, ajá Bien bonito Sí, bien bonito Sí, la verdad es que sí Me da miedo así No es que me voy a cortar ¿Picar cebolla? No, así como hacen las piezas Es que en la misma mano lo subo así Así como lo hace el tío Sí Sí, es cierto A mí también La práctica hace el maestro Lo que más quiero es Sí Eso es Esto es lo que yo mandé Es lo que yo mandé Ahí es el cual Y eso es para aquí Ahí para ser el celdo A la calidad ¿Viene de otro color? Sí No, este cilantro Desde lo que él fue Ronald ¿Qué licuó ahí? Este, chile de pimiento Un poquito de cilantro Y media cabecita de cebolla Y... Este... Chile de pimiento también dije, ah Cebolla Cilantro Y un cubo de ocho Y dos galletas al lado No Para... ¿Las galletas al lado para qué? Para... Para que espese un poquito Miren, ah Ah... Ya... Ya tiene otro color Ya tiene otro color, eh Es otro color Ya miren el cilantro picado Los pedacitos ahí Ajá Hay que... Echarle un cubo de ocho Este... 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 Lo que nos falta es sazonarlo bien No... Lo que solo falta es sazonarlo bien O sea... Echarle un poco de ocho Escuchan el cuanto leo como es Y la sal Sí Sí Qué... No hay ni... O sea... Ya están No hay ni... le falta un poquito de consome y de sal y ya cambio de sabor ya no se siente sal solo sal y un poquito de consome ya cambio de sabor ya está ahí ¿sal está bien? un poquito de sal ahí está ¿cuál es el que le vas a dar acá? este está rica mira 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 está bien ¿a qué es el que le hace falta a la comida? no está bueno no está bueno ya con el confinamiento Entonces ahí, todo lo que se coza nada más y eso si la verdura Hola Wendy, yo creo que se decidió picar más cebolla No Y ahora bueno No es este cilantro Esto va a ser el completo del sazón alcalde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video